Circular por Alepo, segunda ciudad de Siria, ha sido casi imposible desde que comenzaron los combates en julio de 2012. El costo del combustible casi se ha cuadriplicado y el servicio de autobús del gobierno ha dejado de operar en las áreas bajo control de los rebeldes. Exalumnos de la Universidad de Alepo y activistas contra el régimen de Bashar al-Assad se unieron para revertir esta situación. Después que el gobierno se fue de Alepo, la ciudad era un caos y los conductores de los microbuses comenzaron a aumentar los precios a su voluntad. La situación se volvió muy mala para los residentes de las zonas liberadas de Alepo. Activistas y exalumnos tomaron media docena de los viejos autobuses estatales, los arreglaron y los devolvieron a las calles con un nuevo nombre, Free Traveling Company, o compañía de viajes gratuitos. Conductores desempleados tomaron nuevamente el volante. Estamos desempleados desde el comienzo del Ramadán, así que tuvimos que tomar este trabajo como conductores. Los pasajeros pueden viajar entre los distritos de Tarek al-Bab y al-Mashhad, un trayecto de unos 30 kilómetros por menos de 15 centavos de dólar. Es la primera vez que tomó el bus, y es bueno, porque los microbuses son demasiado caros. Los combates en Alepo entre los rebeldes y las fuerzas del régimen están en punto muerto desde hace meses. El gobierno cortó los subsidios a las áreas controladas por los opositores y los grupos de ayuda internacional tienen poco acceso a esta zona. prácticamente el pueblo de Alepo depende de sí mismo para echar a rodar nuevamente.